¡Suscríbete al canal! El viceministro de Salud de Gaza afirmó que seis bebés prematuros y nueve pacientes en cuidados intensivos murieron debido a la falta de electricidad. El hospital de Al-Shifa, el más grande de Gaza, sufrió cortes de energía en los últimos días. Además, está sitiado y bajo la amenaza de combates. El viceministro de Salud sostuvo que todos los hospitales del norte de la franja de Gaza están fuera de servicio. La cercanía de los enfrentamientos amenaza la situación de cientos de pacientes y miles de personas que se refugian en el hospital. El hospital de Salud de Gaza. El hospital de Salud de Gaza. Israel anunció que está dispuesto a ayudar a evacuar a los bebés de las unidades de pediatría hacia un lugar más seguro. Pero esta operación no se concretó y el hospital sigue expuesto a la ofensiva terrestre de Israel. El gobierno de Netanyahu, además, afirmó que sus soldados entregaron 300 litros de combustible para el hospital. El director del centro indicó que Israel lo llamó y le informó que dejaron combustible a unos 500 metros de Al-Shifa. Desde Al-Shifa aseguraron que necesitan al menos 8000 litros para hacer funcional el principal generador y salvar vidas. El hospital de Salud de Salud de Salud de Salud. El hospital de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. El hospital de Salud de Salud y Salud de Salud de salud de Buenos Aires. Al-Quds, otro de los hospitales de la ciudad dejó de funcionar también el domingo por falta de combustible y electricidad, de acuerdo a información dada por la Media Luna Roja. Según la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, 20 de los 33 hospitales de la Franja de Gaza están fuera de servicio ante la falta de suministros.